Bienvenidos chicos y chicas soy Melvin, y por fin ya estoy de vuelta. Lo primero, feliz año nuevo. Si chicos, lo siento por no grabar video. La verdad este video debería estar antes del año nuevo, pero como no tengo ganas de hacerlo pues el video salió hoy. La verdad, las cosas como son. Ah, y por cierto, ¿ya vieron mi nueva habitación? Por fin ya me cambié de piso. Bueno, ahora solo les diré una cosa. Ya no les obligaré a que se suscriban, ustedes decidirán. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es jugar a Minecraft. Vamos a jugar un mapa de un bloque. Si lo quieres descargar te lo dejaré en la descripción del video. Así que sin más nada que decir. Empecemos. Guau, que día más espléndido. Hey, ¿quién eres tú? ¿Y por qué estamos en un bloque? No sé, pero podemos tratar de sobrevivir juntos. Bueno, eso espero. Empecemos a expandir el terreno. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, con esto creo que valdrá. No importa, tú sigue expandiendo el terreno por si acaso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, voy a hacerme herramientas. Por lo que veo, está lloviendo. Oh, nuevo animal, un cerdo. Oye, ten este libro, no sé qué es. Bueno, no sé qué es esta. Lo dejamos. Mira la idea que se me ocurrió. ¿Te gusta? Pues la verdad que sí, así podemos situar el bloque infinito. ¡Suscríbete! 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 como si no he visto nada. Voy a reformar la mini casita. Voy a reformar la mini casita. Una hora después. Uy, creo que me estoy volviendo loco de tanto ver bastantes animales. Voy a reformar la mini casita. 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 Sí, es verdad. Voy a reformar la mini casita. Voy a reformar la mini casita. Voy a reformar la mini casita. Continuará. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Ojalá que volviera pronto. Bueno nos vemos en el próximo video. Chao.